hola amiguitos bienvenidos al canal friendly como estaba bastante de moda hacer peceras de slime pensé por qué no hacemos una en el canal friendly y saben como no tenía pues idea de cómo la podía hacer porque la verdad no sabía si tenía los ingredientes y todo lo que ocupaba entonces con el slide de pandita que ya abrimos el canal del mercadito que venía con sus bolitas y todo pues aquí están las bolitas y aquí está el slime entonces me di cuenta de que tenía todo lo necesario para hacer una pecera slime así que ya podemos mostrarles estos son los animales que pueden usar y ya ven que muchos en muchas personas muchos youtubers hacen kits de slimes muy caros entonces me di cuenta de que podríamos hacerlo muy fácil en un botecito de gerber de papilla de bebé estos son los animales que pueden usar en la pecera una tortuguita esta es una mantarraya o un pescadito en este caso yo voy a usar un pescadito estos los compramos en gualdos o en prichos también pueden encontrar en el vídeo ya en el canal ya tenemos el vídeo en el que las sirenitas les muestran sus mascotas que son estas y este fue un american pizza voy a usar este estas son las bolitas con las que venía mi slime este es el botecito de gerber aquí tengo unas piedritas y un caracol que también es mío estas venían también con la tortuguita y la mantarraya eran de las sirenas también estas bolitas eran bits que yo ya tenía las voy a usar como la comida del pescadito y éste es el line del mercadito que brilla mucho y es color azul que es de pandita comencemos ok lo primero que tenemos que hacer es poner estas piedritas que son bits voy a ponerlas todas y el caracol va al final así que ahí lo vamos a dejar con las bits de el slime también vamos a poner unas cuantas y ahora se ve lleno con bolitas ahora aquí tenemos el slime bueno deben de estirar bien su slime aquí deben de poner el pececito bien marcadito así aplastar mucho pero no tanto porque si no se rompe nuestra slime después damos vuelta así y debe de verse así un poco parece como si está nadando ahora que ya tenemos esto vamos a meter el pececito al agua al al gerber al gerber al bote de gerber al envase deben de pegar el pececito a la pared del gerber ahí se va viendo qué bonito ahí está ahora es hora de llegar arriba ya que ya tenemos el pececito y las piedras y el agua vamos a poner las plantitas que en este caso voy a ponerlas como si fueran algas las voy a poner juntas para formar una más grande de hecho son algas y son algas aquí tenemos el caracol que les dije va a ir acá arriba y para decorar vamos a poner los bits que les dije como si fuera la comida del pececito que le están echando con el qué bonito quedó quedó súper bonito y utilizamos sólo cosas que teníamos en casa miren qué fácil y bonito que de este kit y lo hicimos sólo con cosas que teníamos en casa y no gastamos nada de dinero y además ya tenemos vídeos en el canal en que mostramos las cosas que estamos utilizando aquí entonces pueden saber ahí donde los conseguimos y la verdad está súper fácil y bonito a mi mamá le encantó también a mí y bueno si les gustó este vídeo denle like suscribanse al canal y compartan con todos sus amigos y así se vería con la manta raya el animal que no sé para hacer mi percera con el pececito verdad que es muy diferente a esta no le quise poner las mini bolitas porque no parecerían como su comida entonces pues esas bolas verdes qué les parece cuál les gustó más